Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Thurge135, Najikaelu, ya que regresó a la monetización. Recuerda que ahora también puedes apoyar el canal, no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. ¡Hola, Rick! ¡Shannon! ¡Mira eso! ¿Acaso no es la señorita Penny Patterson? ¡Caramba! Cada día que te veo, te ves mucho mayor. ¿Qué sabor vas a querer, cielo? ¡Vainilla! ¡Al instante! ¿Cómo se dice, Penny? ¡Gracias, señor heladero! ¡Sí! ¿Quién es el siguiente? ¡Hola! ¡Dime! ¿Dónde están... ¿Dónde están tus padres? Pues, ya soy mayor. ¡Ay, claro! Un nombre corpulento. Desde luego, puedo verlo. ¿Qué será, señor grande y alto? ¡Chocolate! ¡Dos bolas! Al momento, tan rápido como es posible. Llegarás bien a casa. ¿No es verdad? La araña errante brasileña. Foneutria pera para los taxonómicos. Es una de las arañas más peligrosas y mortíferas reconocidas por el catálogo mundial de arañas. El nombre del género, Foneutria, viene del griego y significa asesina. De hecho, en 2010, el libro Guinness de los Records concedió a ese arácnido un título oficial y, cierto, la araña más venenosa del mundo. Más venenosa. Eso... ya es algo. Esa genial distinción es debido a una neurotoxina concentrada que libera al morder PHTX3, para ser exactos. En grandes dosis, conlleva a toda clase de molestias, incluyendo, aunque sin limitarse a pérdidas de control muscular, contorsiones extrañas, inflamaciones dolorosas, incapacitaciones, parálisis al instante. Y, en algunos casos, para los profanos, una erección no provocada, interminable y absolutamente letal. Hola, Rupert. Ya llegué. Mamá, papá, ya llegué. Han estado muy tranquilos últimamente. Como si vivieran en la cocina. Siempre tengo hambre. Bueno, creo que tomaré algo. Más venenosa del mundo. Eso... ya es algo. Al otro lado del pueblo, ella es la detective Jolie Juan. Sus compañeros la llaman 5B, porque su nombre en chino significa el sauce más hermoso. Contiene las cinco vocales de nuestro alfabeto. Por nuestra conveniencia, digamos esto. Como casi cualquier treintañero, tiene un trabajo donde no pone todo su interés, pero cumple todos los santos días. ¿Qué hacer si no...? ¿O me equivoco? Escuche, escuche, le estoy... le estoy oyendo lo más que puedo. ¿Qué tenemos hoy, Tony? Como la señorita Chester lo describió, este es el sospechoso. Sí, sí, me está diciendo que se ha comido a su perro, Buttersword. Pero... en serio, esto es... ¡Ay, no es cierto! ¡Guarde de nuevo su porquería en su bolso, por favor! ¡Dios, todopoderoso! Vamos ya, guarde eso. Sí, sí, nosotros trataremos de hacer algo. No se preocupe. Haremos un informe y la llamaremos en una semana. ¿De acuerdo? ¡Ay, Cristo, con esto! ¡Pobrecito del Buttersword! Sí, por supuesto, ¿quién llamaría así a su mascota? Solamente con ver la descripción de lo que dijo. ¿Es pariente tuyo, acaso? Te lo digo, 5B. Este sitio es peculiar. Está repleto de locos y chiflados. Mierdas raras de 31 sabores. Mierda rara. La mujer lleva el esqueleto de su gato en el bolso. ¿Por qué piensas que es su gato? Juan, Riggs. Entren. Ahora. Escuchen. Tom y Enric y Amacalister. Ambos reportados como desaparecidos en sus empleos hace 10 días. No pidieron vacaciones ni días personales, solo dejaron de acudir. Necesito que hagan una visita. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Heroína, evasión fiscal. Apuesto a que hacen parabelismo en México, ¿no? Evadiendo al fisco y riéndose de todos nosotros. No lo sé. Tal vez están muertos. Oh, y... El relleno del pastel. Tienen un hijo. ¿Qué es ese ruido? Ay, Dios. Ay, eso fue desagradable, en serio. Tú eres el heladero, ¿no? Ah, sí, sí, eso parece. Dime, ¿qué tienes ahí? ¿Un palo? ¿Quieres ver algo realmente genial? Chocolate, dos bolas, ¿no es así? Al instante, así de fácil. ¡Guau! Mira, no deberías estar en el bosque tú solo. Es bastante inseguro. Es hora de ir con tus padres, ¿no crees? Bueno, yo... Un secreto de la vida que contaré gratis. Todos somos devorados por bichos. Lentos, pero seguros. Los insectos internos, aburrimiento, soledad, remordimiento, etc. Se nos comen por entero. Mordiendo de dentro hacia afuera. Solo lo hacen mientras estás vivo. Las cucarachas corren por mi cerebro. Piden que engañe a mi esposa. ¿Qué? Que si leíste la nota sobre el cambio de pensiones. Vaya porquería, ¿no? No, no tuve oportunidad, la verdad. ¿Ese es el sitio? Sí, 10-4. Cheiru McAllister. Sé que esto no es lo tuyo. Pero Jill y yo celebraremos el cumpleaños de Sean este sábado. Dices que quiere salir más y esto, y... Está abierto. Hola, señores McAllister. Vaya, pero qué posilga. Está la televisión encendida. Encuentra mi camión y haremos un trato. Del dulce de mantequilla a la copa de máscara. Sabor de tarta y gominola. Todo en un instante. Algo dulce para cada uno. Algo dulce para que coman los bichos. Ay, por amor de Dios. 5B, ven aquí. ¿Qué diablos crees que les haya pasado? Por Dios. El olor. ¿Cuánto tiempo llevarán así? No sé qué estoy mirando. Hay que llamar a... ¡Joder! Es una araña. ¿Pero qué? Briggs. Joder, Briggs. Oye, no es culpa de Rupert. No le gustan los adultos. Niño. No sé qué sucede, pero hay que ayudar a mi amigo. Está enfermo. Sí, mis padres también. Están rígidos y ya no comen nada. Bueno. Bueno, encontraremos una solución. Proteja a esa araña. No. No se la llevarán. Ay, mierda. Vuelve aquí. Ay, vamos. Ayuda. Déjalo en el suelo. Ayuda. Ayuda. Se ha ido. Se ha... Mi brazo. ¿Cómo te llamas, niño? Byron. Sí, bueno. Vete mucho a la mierda, Byron. Bueno. Lleva solo unas dos semanas, al parecer. Comiendo galletas y helados. La causa oficial de la muerte de los padres y Briggs es mordedura de araña. ¿Una simple araña? ¿Qué pasará con el niño? ¿Qué pasará con el niño? No lo sé, tal vez cajas de acogida, supongo. Pero no creo que ninguna terapia pueda... Oye, ¿tienes a la araña? Quiero llevarla al laboratorio y... ¿Qué? No te lo dijo nadie. La araña está desaparecida. Chocolate, vainilla, plátano, fresa, galletas y crema y caramelo, nueces, sorpresas de frambuesa. Un sabor para cada sufrimiento y... No te confundas. Todos. Absolutamente todos están sufriendo. Hola, pequeño bichito. Tan rápido como se puede. En un solo instante. ¿Cuál está? Es complicado.